No, 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 no La abuelita, la abuelita, la abuelita Esa es la de su abuelita La abuelita, la abuelita Él escribió a la abuelita La abuelita, la abuelita Esa es la de su abuelita Cosala, cosala Un poco falsado Él me agarraba de la manita Yo me dejaba Me agarró de la cinturita Y no fui nada Pero salí donde se baila Ya no me gustó Es muy atrevido Me dijo, hazme la abuelita Del amor La abuelita, la abuelita Él escribió a la abuelita La abuelita, la abuelita Esa es la de su abuelita La abuelita, la abuelita Él escribió a la abuelita La abuelita, la abuelita Esa es la de su abuelita Y ahora sí Bracero, bracero Rosana Perifón Saboncino Y a gozar Chuchuchuchuy La abuelita, la abuelita La abuelita, la abuelita Él escribió la abuelita La abuelita, la abuelita Esa es la de su abuelita Y ahora comencemos con la presa Señoras y señores